Bueno, buen día para todos, buenos días a todos, buenos días a mi compañera Anitabla Zamoroso, aquí está, y quien ha estado la fila en su nombre, pues vamos a presentar el tema de la infección cardíaca. Bueno, algunos cómicos históricos, William Harvey en el nivel de la infección de la infección, un tema muy importante en esta patología, en el 1933, tomando la definida de infección cardíaca como una condición en la que el corazón no podía infectar bien la sangre, conceptos a un ejercicio, en 1950, Paul Lutz, mencionaba que era un estado en el que el corazón no logra mantener una circulación adecuada para la necesidad del cuerpo, a pesar de una revisión del llamado circulatorio, en el 54, en el de la infección, el ejercicio 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 de la infección, Y en el 95, la Sociedad Europea de Cardiología publicó la acción de directivos para el Ingeniería de Cardiología. La definición universal, pues está por un consenso, por las organizaciones europeas, la sociedad cardíaca, la sociedad americana, la sociedad japonesa y en un consenso se dio la definición para hablar todo el mismo tema. Esto fue publicado en el 2021 y la definición dice lo siguiente, la insuficiencia cardíaca son una serie de síntomas y o signos que causan una disfunción estructural o una interacción de la normalidad cardíaca. Y esto debe ser corroborado por alguno de los siguientes tópicos. Primero, que haya una elevación de los pérdidos noctobreicos o una evidencia objetiva de congestión cardiopulmonar con gestión sistémica. La epidemiología afecta a más o menos 64 millones de personas, eso fue valorado más o menos en 2017. Las comorbilidades asociadas más frecuentes, la hipertensión con 120 millones, la obesidad con 100 millones, la diabetes del virus con 28 millones, una prevalencia en Estados Unidos del 1,8% para 2021 que corresponde a 6 millones, de edades entre 65 y 70 años. Se estima que el 50% de los pacientes tienen una fracción de inyección del ventrículo izquierdo menor al 50% y tienen falla reducida, tiene el 50% entre levemente reducida y falla cardíaca preservada. Esto de la Sociedad Europea de Cardiología. Bueno, los costos, esta enfermedad es bastante costosa por las comorbilidades, porque no solo se trata los signos de los síntomas, sino hay unas cardiopatías de base, hay unas enfermedades de base, la prevalencia entre el 1 y el 3% de la población general, hay una prevalencia constante de la fracción de inyección reducida, la prevalencia en cuanto a la preservada aumenta y más ahora porque tenemos criterios diagnósticos asertivos que nos definen esta insuficiencia. La incidencia de la reducida va con tendencia a la baja, pero por los tratamientos actuales, los famosos 4 fantásticos. La preservada, desde que se trate las comorbilidades, esa incidencia irá bajando. Las enfermedades cardiovasculares asociadas a la reducida van con tendencia a la baja por lo que decíamos del tratamiento y las comorbilidades, es decir, las muertes por causas no cardiovasculares van en el momento en la preservada. Esta sería la mortalidad a partir del diagnóstico, entonces entre 30 días más o menos 2 a 3%, un año el 15 al 30, tres años 30 a 50 y cinco años el 50 al 75%. Esta gráfica por ejemplo nos muestra que la insuficiencia cardíaca con fracción de inyección preservada del 47% tenían muerte asociada a causa cardiovascular y causa no cardiovascular morían entre un 30%. Mientras que los de la inyección reducida morían entre un 53% de causa cardiovascular y la causa no cardiovascular morían un 20%. Entonces ahí vemos como las causas cardiovasculares de muerte aumentan a medida que la fracción de inyección se va viendo reducida. En Colombia aquí tenemos el registro colombiano de falla cardíaca RECOLFACA, aquí en Norte de San Juan de las escaleras número 2. ¿Qué es lo que quieren ellos? Pues registrar todos los casos de insuficiencia cardíaca desde el 2016 porque existe bastante subregistro y esto pues no permite como ciertas políticas de salud. ¿Qué es en contra de la comorbilidad asociada, la hipertensión arterial, la causa de descompensación, es decir, la agudización de los síntomas de hospitalización fue debido a isquemia, a progresión de la enfermedad y un tratamiento insuficiente? El DAN en el 2022 en sus estadísticas vitales nos reporta que hubo un total de depulsión en el año 2021 de 3.507 con una tasa de 6,1% y se estima que haya un subregistro. Bueno, la etiología, cardiopatía hipertensiva, enfermedad coronaria, cardiopatía isquémica, sobre todo albiopatía de etiología reumática o de causa degenerativa, la cardiopatía dilatada, diopática, alcohólica, la hipertrófica y enfermedades pericármicas. Tenemos cuatro fenotipos, la insuficiencia cardíaca con fracción de inyección reducida que va a estar dada por una febi menor a 40%, la mejorada que ésta se incluye en la baja, que se tenga una medición basal y esta medición basal haya dado menor o igual el 40% y que haya un aumento a partir del tratamiento y que después de ese tratamiento haya aumentado 10% y en la segunda medición tenga una febi mayor al 40% y son pacientes con fracción de inyección mejorada. Levemente reducida entre el intervalo entre 40 a 49% y la conservada es aquellos que tienen problemas en la distensibilidad, tienen síntomas y su febi está mayor o igual a 50%. Bueno, la fisiopatología es bastante extensa pero es muy importante reconocer las llanas terapéuticas que están acá subrayadas en ver. Como evento índice tenemos algo que lo desencadene previo a las previas comorbilidades que nosotros tengamos. Generalmente la hipertensión arterial y el infarto de ovomio-carbio. Entonces a partir de este cambio índice van a haber unos cambios de la bulemia que van a ser detectados por los varorreceptores y los quimiorreceptores. Los varorreceptores van a tener una retroalimentación negativa frente al sistema nervioso simpático mientras que los quimiorreceptores van a ser una retroalimentación positiva frente al sistema nervioso simpático. Es muy famosa la activación neurohormonal, se va a activar entonces el sistema nervioso simpático a partir de estos cambios volémicos y va a empezar a haber una inhibición parasimpática. Entonces si hay inhibición del parasimpático ya la frecuencia cardíaca va a ser estimulada por los nervios simpáticos, va a haber liberación de norepinefrina, de epinefrina, la cetircolina ya no va a hacer efecto sobre el corazón, va a haber un aumento de la frecuencia cardíaca a partir de estas catecolaminas, también va a haber un aumento de la alpinefrina, norepinefrina, renina, reabsorción de sodio a nivel renal en la médula suprarrenal, va a haber cambios de la resistencia vascular periférica y todos estos cambios pues obviamente nos van a cambiar la bulemia. Entonces, acá hay una terapia que está en clinical trial que es el varoroplex activation therapy que pretende ser un agonista del sistema nervioso parasimpático para pues detener un poco este sistema nervioso simpático que es un poco difícil de contener. A partir de eso hay una activación del sistema reminagiotensinal dosterones y recordamos por fisiopatología pues este sistema es un poco difícil de controlar. Acá ya tenemos algunos fármacos, el bloqueador de receptores de adjontensina, antagonistas del receptor de adjontensina 2, los antagonistas del receptor de mineral y corticoide y los diecas. Con la activación de este sistema va a aumentar la renina que son vasoconstrictores, aumento de la adjontensina 2 que va a generar esto, la aldosterona también aumenta y esto reabsorbe el sodio. ¿Por qué razón? Porque se sensa como si hubiera una pérdida polémica, entonces todos estos sistemas se vasoconstrictan y retienen ese sodio y esa agua. Va a haber aumento de la congestión que va a poder pasar a los líquidos extracelulares y va a haber un aumento de edema. Va a disminuir la respuesta a la naturaleza que va a generar una orina diluida. En el sistema vascular pues esta es una arteria normal, esta es una arteria vasoconstricta, va a generar fibrosis, no va a haber disensibilidad, una restricción polémica, hipopercusión renal y por supuesto todo esto va a congestionar más el sistema. A nivel cardíaco pues va a haber un remodelamiento ventricular, van a liberarse unos peptidos natriureicos por la congestión que estos peptidos al censarlos por el riñón pues va a determinar que hay una congestión y necesita una naturaleza. Esto también es como una diana terapéutica que la menciono acá. Va a haber una liberación de citroquinas proinflamatorias, una activación de las vías quinazas, va a haber entonces un remodelamiento a partir de una hipertrofia concéntrica, acá este sería el músculo del cardinocito normal y una hipertrofia excéntrica, estos serían como los genóticos que existen. Dianas terapéuticas acá, los beta bloqueadores, los antagonistas de receptor de angiotensina más neprilicina que es una enzima y los ISGL2 que son tanto cardioprotectores como nos van a ayudar en la naturaleza. Listo, entonces como mencionaba, lo ideal sería antagonizar estos receptores de angiotensina 2, bloquear la neprilicina que va a ser una enzima que me va a degradar los peptidos natriurelicos. A partir de eso pues va a permitir que el riñón elimine el sodio y también inhibiendo la neprilicina pues me va a dejar la bradicilina que es un vasodilatador por excelencia. Bueno, continuando tenemos lo que es la clasificación, lo clasificamos en 5 partes para hacerlo más sencillo. Entonces vamos a ver primero la evolución, esta se clasifica en dos, en tanto aguda como crónica, entonces tenemos que ver que la aguda va a ser una lesión a nivel del miocardio de aparición abrupta donde va a haber una reducción como tal de la frecuencia cardíaca. Y tanto la crónica ya va a haber un deterioro progresivo de la función muscular cardíaca. En la funcional tenemos que viene siendo tanto la sístole como la diástole. Entonces a tener en cuenta que la sístole es predominante, entonces la encontramos que va a haber un daño a nivel del 60 y del 70%. Entonces esto nos va a generar lo que es una falla contractil generando que haya una disminución en la fracción de eyección del ventrículo izquierdo y sea disminuida por las cardiopatías isquémicas. Teniendo también la sístole donde va a ser en un porcentaje menor del 30 al 40% donde va a ser un fallo por represión, donde la fracción de eyección de la del ventrículo izquierdo va a estar normal. Y esta se va a asociar más que todo a enfermedades como la hipertensión o mitocneopatía restrictivas. Continuando pues tenemos la anatomía, sabemos que el corazón tiene su lado izquierdo y derecho, entonces a nivel izquierdo lo que vamos a ver es que la sintomatología como tal va a ser mayormente pulmonar. Entonces encontramos que el corazón como tal va a tener una incapacidad de movilizar la sangre desde la circulación pulmonar a la sistémica y esto nos va a llevar a que haya una circulación y una congestión a nivel del pulmón. Entonces vamos a encontrar lo que es la cianosis, tos, ortopnea, disnea, sibilancias, estertores, piel fría y pálida, fatiga y oliguria, lo que viene siendo sintomatología a nivel pulmonar. En el corazón derecho encontramos lo que es un fallo para impulsar la sangre hacia la circulación pulmonar por la que la sangre se va a acumular en el sistema venoso. Entonces ¿qué se va a extrapolar? ¿Qué nos quiere decir esto? Que va a presenciar principalmente edema, asitis, ingurgitación, anorexia, vómitos y hepatomegalia. Continuando tenemos pues la NIHA, la New York Hair Association que se clasifica en cuatro como ya sabemos. Entonces es muy importante clasificar los pacientes en esto ya que tenemos en el nivel 1 o la clase 1 son pacientes sin síntomas ni limitaciones de actividad física. En el nivel 2 encontramos que hay una limitación leve como tal al realizar la actividad física. Entonces esto puede resultar lo que es en fatigas, palpitaciones o una disnea, pero solamente al realizar actividad física. En la clase 3 encontramos que ya hay una limitación más marcada por la actividad física. Entonces el paciente solamente se va a encontrar cómodo en reposo. Y al nivel 4 encontramos que ya el paciente presenta sintomatología tanto estando en reposo. Entonces ¿qué vamos a hallar en él? Palpitaciones, disnea y fatiga. Bueno, después tenemos según la AHA el estadio o las etapas que viene siendo la A, la B, la C y la D. Encontramos que la A es un paciente en riesgo de insuficiencia cardíaca, pero como tal no tiene sintomatologías actuales ni marcadores estructurales. Entonces podemos asociarlo más a enfermedades como hipertensión, diabetes, obesidad o antecedentes familiares. Encontramos que en el estadio B son pacientes con síntomas actuales o anteriores y hay como tal ya una evidencia de anormalidad estructural. Entonces podemos encontrar que el corazón ya tiene un agrandamiento de la cámara, una anormalidad del movimiento de la pared o una evidencia de aumento de las presiones de llenados y vamos a encontrar que los péptidos natriuréticos ya van a estar elevados. A nivel del C encontramos pacientes sintomáticos. Entonces ¿qué nos quiere decir esto? Que ya hay una anormalidad en la cardíaca estructural o funcional. Entonces la fracción de eyección ya va a estar alterada. A nivel D encontramos ya lo que son pacientes sintomáticos con anormalidades estructurales y anormalidades refractarias. Entonces estos pacientes son los que ya necesitan trasplante o apoyo circulatorio o mecánico o cuidados paliativos. Entonces continuando pues tenemos lo que son los síntomas. Estos síntomas los clasificamos en dos, los que son típicos y atípicos. Entonces típicos con los que los pacientes mayormente frecuentan. ¿Qué nos dice? Que nos van a llegar con disnea, ortofnea, disnea paroxíptica nocturna, intolerancia al ejercicio, fatiga, cansancio, edema de tobillos y bendonea. Los atípicos que vendrían siendo. Tos nocturnas, sibilancias, sensación de hinchación, saciedad pospandrial. Esto que se debe a que se va a dermatizar también las asas intestinales. La pérdida del apetito, disminución de la función cognitiva, depresión, mareos y síncope. Entre los signos los clasificamos también en dos. Los que vienen siendo más específicos como la presión venosa yugular elevada, un tercer sonido del corazón, un ritmo de galope, una cardiomegalia, un reflujo hepatoyugular, una respiración de chain stop. Esta es presente la respiración de chain stop en insuficiencia cardíaca avanzada principalmente. Entre los menos específicos encontramos lo que son edema periférico, tanto de tobillo, sacro y escroto, también lo que son los expectores pulmonares, aumento de peso involuntario. El paciente puede referir que ha perdido dos kilogramos por semana. También tenemos en algunos pacientes refieren la pérdida de peso, no el aumento, pero ya vendría siendo insuficiencia cardíaca avanzada, que puede desarrollarse en una capexia. También encontramos el soplo cardíaco, derrame pleural, taquicardias, pulsos irregulares, taquimnea, patomegalia, citis y extremidades frías. Bueno, hay algunas comorbilidades o enfermedades que se asocian a esta enfermedad, entonces es importante resaltar esto, ya que la diabetes mellitus tipo 2 es el segundo evento cardiovascular más frecuente en pacientes con diabetes. Entonces tenemos una prevalencia del 10 al 40%. Y también es de destacar que los pacientes con insuficiencia cardíaca tienen un incremento de resistencia a la insulina. También encontramos que pueden desarrollar una apnea del sueño un 30% en las insuficiencias cardíacas y estos van a requerir administración nocturna de oxígeno y pueden desarrollar una ferulación auricular o arritmias ventriculares. Encontramos también que la obesidad, mayormente en las mujeres se ha presentado esto y que las mujeres obesas o las personas obesas principalmente tienen el doble de riesgo de sufrir insuficiencia cardíaca. Pero un dato a resaltar de ellos es que los pacientes obesos tienen mejor supervivencia en esta enfermedad. Esto se debe al metabolismo de estas personas. Y también asociado a que la depresión aumenta el riesgo de sufrir un 25% de insuficiencia cardíaca. Bueno, continuando pues tenemos el algoritmo diagnóstico de los pacientes con sospecha de insuficiencia cardíaca. Esto que nos dice? Entonces, primeramente que debemos hallar o que debemos hacer? Iniciar con la historia clínica. ¿Cómo debemos iniciar? Sabemos que la sintomatología con la que llega el paciente no es específica para la insuficiencia cardíaca ya que podemos asociarlas a muchas enfermedades, pero debemos igual realizarla muy bien. Tenemos que tener en cuenta si de pronto tiene otras enfermedades, si ha utilizado diuréticos, si tiene alguna historia de hipertensión, si ha presentado ortopnea en los últimos días. Y a nivel de la exploración física, encontrar principalmente si hay extractores, si observamos el edema, si hay soplos, si tenemos injustación venosa y a nivel del estrocardiograma trastorácico, que es super importante realizarle a estos pacientes, ya que nos va a ayudar a identificar si hay unas normalidades en la cámara del corazón. Y pues también esta es una prueba muy útil y que está disponible y al alcance de todos. También encontramos lo que vienen siendo los pérdidos natriuréticos que nos ayudan a determinar si hay una insuficiencia cardíaca, ya que este tiene un valor predictivo negativo que si vienen siendo negativos no es insuficiencia cardíaca. Entonces, ¿cuáles son los valores de esto? Tenemos que a nivel ambulatorio encontramos el BNP mayor o igual a 35 y el NT-PRO-BNP mayor o igual a 125. Pero si los pacientes están hospitalizados y descompensados, encontraremos que esto se va a elevar, sí, gracias, mucho más. Entonces, después de tener todo esto, lo que vamos a evaluar al paciente es por su fracción de eyección. Entonces, encontramos las tres como nos hablaba nuestro compañero y según el valor de eyección que tenga comprometido, vamos a iniciar el tratamiento. Bueno, otro que nos ayuda a determinar... la anterior. 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 Pues es que esta realmente, doctor, es la segunda fracción de eyección. Entonces, tenemos la reducida, la levemente reducida y la conservada. Entonces, la reducida, pues ya sabemos que es menor del 40%. La levemente reducida que viene siendo del 41 al 49% y la conservada que es mayor del 50%. Entonces, según esta fracción de eyección que encontremos en los pacientes, pues vamos a iniciar el tratamiento que más adelante lo vamos a determinar cada uno según su grado difracción de eyección. Bueno, entonces, continuando pues con la placa de toras, tenemos que realmente estas de poco uso en el diagnóstico. ¿Por qué? Pues ella nos va a ayudar a determinar de pronto si hay una cardiomegalia en el paciente, si de pronto no es de falla cardíaca esto, si no hay un daño cardíaco como tal y pues de pronto también si vamos a encontrar un edema en el pulmón. Entonces, la mayoría de los pacientes con insuficiencia cardíaca siempre presentan los que son los derrames pleurales. En los diagnósticos diferenciales, como les decía, hay sintomatologías que no se asocian como tal a la enfermedad de insuficiencia cardíaca. Entonces, tenemos que tener en cuenta que si un paciente no llega con disnea, también puede ser una enfermedad pulmonar crónica, una hipertensión, una enfermedad neuromuscular, una anemia ferropénica. Si el paciente nos dice, tengo edema, observamos el edema que hay, puede ser una insuficiencia venosa, un síndrome nefrótico, una trombosis venosa profunda o un linfedema. Si manifestamos o observamos una citis, pues ¿qué vamos a observar? Que puede ser también una cirrosis hepática, una trombosis de la vena corta, un carcinomatoma maligna. Si hay derrames pleurales, pues como la veníamos viendo en la rodillofía de toras, esto nos ayuda a identificar que puede ser por una infección crónica, cáncer de pulmón, colagenopatías y enfermedades reumatológicas. Y si hay una distensión venosa yugular, puede ser también pericarditis constrictiva, derrame del pericardio y síndrome de vena cava superior. Bueno, entonces terminamos con el manejo. Empezamos con la fracción de deducción preservada, que recordemos que es del 50%. ¿Qué nos plantea Harrison? Entonces, como principio general, ¿qué efectividad tiene el uso de medicamentos de las otras insuficiencias cardíacas para la preservada? Pues porque como no tenemos evidencia clara de que sea un paciente descompensado, que sea obeso completamente, que tenga una disnea de 3, 4, sino que está como en los estadios iniciales, como el estadio B, que bien lo explicaba mi compañera. Entonces, ¿qué evidencia tenemos sobre la efectividad de estos medicamentos? Tenemos unos clinical trials, que esos son los que se suben al NIH y que deben ser reportados, deben tener sus objetivos y sus métodos. Tenemos Paragon, Pedro, Champ, Torquant, Spirit, Spirit F, tenemos otros en curso. También nos plantea Harrison cuál es el tratamiento novedoso frente a esta fracción de inyección preservada y nos dice que los nitratos no mejoraron ni la capacidad funcional ni el ejercicio y redujo más bien la actividad de los pacientes porque los nitratos tienen efectos psicológicos como los dolores de cabeza. Bueno, frente al diagnóstico, entonces antes teníamos una escala que era la HFA-PEFF y necesariamente teníamos que tener los pépticos. Ahora se consiguió pues esta escala, este score que es el H2-FPEF sobre la falla cardíaca con fracción de inyección preservada. No es necesario los péptidos naturales y que vamos a tener la edad, índice de masa corporal, una razón entre la velocidad de inyección, la velocidad de llenado en diástole y la capacidad del ventrículo de expandirse, que esto nos lo va a dar el ecocardiograma. Tenemos la presión sistólica de la arteria pulmonar también estimada con el ecocardiograma y si el paciente tiene o no fibrilación auricular. Entonces, si utilizamos el H2-PEF tenemos estas ventajas. Como decía, no necesitamos péptidos naturales, es decir, podemos hacer el diagnóstico de manera oportuna. Detecta la disfunción del ventrículo izquierdo a partir de esta razón, E''. Tenemos baja probabilidad hasta un 10%, intermedia del 20 a 50% y alta probabilidad en un 50%. Quien da más, el mayor peso a esta probabilidad va a ser la fibrilación auricular, como en este ejemplo. Por ejemplo, tiene 94% de probabilidad de fracción de inyección conservada. Bueno, tiene alto valor predictivo negativo porque a puntuaciones bajas lo va a descartar y es mejor en comparación al H2-PEF. Y alto valor predictivo positivo cuando da puntuaciones altas. Ahí están los scores y fueron estadísticamente significativos. Listo, entonces el manejo, ¿cómo va a ser? Entonces, en la guía, que es la última, la del 2022, vamos a tener que se recomienda a los bibliotecos a necesidad. Con un nivel de evidencia fue, en cuanto al uso de ese GLTI-2, ese cotransportador de sodio glucosa, es un glucosúrico, es normal tener glucosura en los primeros estadios de tratamiento. Y, ¿qué evidencia tenemos? Emprero, publicado en el 2021, esto no alcanzó a incluir la guía de europea, pero sí la baja. Tenemos que entonces hubo una reducción tanto de la hospitalización como el desenlace de muerte con 10 miligramos de empaliclozina versus el placebo. Esta sería la gráfica. Nivel de evidencia 2A, eso quiere decir que es moderada, puede recomendarse. Paragon, para el antagonista receptor de angiotensina más neprilicina, eso quiere decir balsamtanzacubitril. Y se encontró una reducción de la hospitalización, pero eso no fue estadísticamente significativo. Valor de evidencia 2B, es decir, tiene una evidencia débil, pero los beneficios podrían superar el riesgo y eso va en criterio del especialista. Ese sería el dato del Paragon. Frente al antagonista receptor de mineral corticoide, el estudio TopCat, usando espironolactona de 15 a 45 miligramos, una vez al día versus el placebo, no hubo diferencia significativa en la muerte, pero sí un desenlace significativo en la hospitalización. Los trajes del curso serían espirid y espirid y espiridia cardíaca. Frente al antagonista único del receptor de angiotensina, con candesartan de 32 miligramos, no hubo evidencia de reducción de la mortalidad, pero sí hubo reducción en la hospitalización. Nivel de evidencia 2B, eso quiere decir que tiene evidencia leve, pero el beneficio puede ser mayor o igual al riesgo. Entonces, ¿qué nos recomiendo? Manejar la causa de la fracción de inyección con preservación del métriculo izquierdo. Primero, pues aquellos aspectos modificables, sedentarismo, tabaquismo, tratar de reducir la obesidad, el consumo excesivo de alcohol, fomentar la vacunación, sobre todo en prensa, porque sabemos que en pacientes adultos este virus aumenta el metabolismo, aumenta la frecuencia cardíaca. En nuestro contexto, el tripanosoma cruzi, el diagnóstico debe ser precoz y un tratamiento adecuado. Reducir los fábricos cardiotóxicos, como las antraciclinas, reducir la radiosintrosa, la hipertensión de hipidemias, el uso de estatinas, corregir de pronto en el tratamiento de la diabetes mellitus y la enfermedad coronaria. Bueno, eso frente a la preservada. Ahora, la insuficiencia cardíaca aguda, que está descompensada en el contexto de hospitalización, nosotros debemos recordar este gráfico, este aparece en el consenso colombiano para el diagnóstico de tratamiento, que es una clasificación de Stevenson altamente utilizada. Entonces, vamos a tener si hay signos de congestión y si hay hipoperfusión. Por supuesto, quien está congestionado e hipoperfundido va a tener mayores probabilidades de muerte o de comorbilidades mayores. Frío o húmedo, el más común, quienes han tenido la oportunidad de ver de pronto un paciente con falla cardíaca es generalmente caliente y húmedo, o sea, un Stevenson B. ¿Qué vamos a hacer? Evaluar la congestión y la percusión, evaluar los desencadenantes y observar los antecedentes. Debemos abordar los factores reversibles, como meta terapéutica debemos tener contacto con el paciente y establecerla desde un inicio, es importante preservar su vida y este manejo, ya lo veremos más adelante en los algoritmos, y el uso de hipnotrópicos y vasopresores. Es importante derivar al equipo multidisciplinar, cardiología y los momentos internes y demás que se consideren. Para el clínico recomendado según la guía europea, tenemos electrocardiograma de base para descartar el evento índice, descartar si hay arritmias o no, esto es una indicación recomendada. Radiografía de tórax, como vimos y explicado a la compañera, suele acompañarse esta insuficiencia cardíaca aguda con edema, con estertores, la clínica también va a ser muy importante. Ecopardiografía es un criterio mayor, está pues altamente recomendado porque tenemos que ver la estructura de ese ventrículo izquierdo y su función. Péptidos natriureicos, para un preventivo negativo positivo, recomendado, también nos va a establecer pues las metas terapéuticas, creatinina acérica, electrolitos para evaluación pronóstico y tratamiento y estos porque también vamos a usar diuréticos endovenosos. Listo, entonces el algoritmo inicial que es, tenemos el primer contacto con el paciente, debemos establecer si el shock es de origen cardiogénico y si sí, tenemos tres opciones, apoyo farmacológico, apoyo ventilatorio y la consideración de tener un soporte mecánico en nuestro cuerpo. Si no, pues entonces identificamos la etiología aguda, esta ITS agregó en esta nueva guía en el 2016 de Estado. Tenemos que si en la fase inmediata, entre los 60 y 120 minutos, tenemos un síndrome coronario agudo, si es por una emergencia perversiva, arritmia, causa mecánica, como un daño en el corazón directo, una angolia pulmonar, la infección o el tamponamiento cardíaco. Si tenemos alguno de estos, se debe instaurar el manejo inmediato por la hematología específica. Ahora, para la congestión y la sobrecarga de fluidos, recordemos la clasificación de estudios. Tenemos hipopercusión si tenemos diuréticos de ASA y considerar binotrópicos. Eso ya lo veremos ahora en la siguiente diaposición. Si no, solo diuréticos de ASA. Si se alivia la congestión, pues optimizamos el tratamiento farmacológico y hacemos seguimiento al paciente. Si no mejora, entonces, y hay hipopercusión y la congestión sigue, se deben considerar vasopresores como la norepileclina porque idealmente, pues como es vasoconstrictor y tenemos congestionado el sistema, igual tenemos que preservar los órganos vitales. Si no, pues se aumenta la dosis de diuréticos y se combinan los diuréticos como con una teacía. Si hay resistencia a los diuréticos o hay una insuficiencia renal en fase terminal, tenemos que plantear la terapia de reemplazo renal o considerar los cuidados paliativos. Si no, pues se obtiene ese tratamiento y se hace seguimiento. Si la hipopercusión persiste, pues a vasopresores con norepileclina hay un daño orgánico, planteamos la asistencia de soporte extracorpóreo o una terapia de reemplazo renal. También hay que considerar los cuidados paliativos. En cuanto a la oxígeno-terapia, hay que solo usarla en conexión de hipoxemia porque el oxígeno, si necesidad, nos va a vasoponstrictor. ¿Cuándo voy a corregir? Cuando hay una saturación de oxígeno menor al 90% o una presión arterial de oxígeno menor al 60 milímetros de mercurio. Tenemos que pedir gases arteriales. Se describe que la ventilación no invasiva con presión positiva si el paciente presenta trastorno respiratorio definido como más de 25 respiraciones por minuto, más una saturación de la producción de oxígeno menor al 90%, si yo le doy esta ventilación invasiva me va a reducir la tasa de intubación endotraquial. Bueno, en cuanto al tratamiento y el manejo del volumen, el tratamiento diurético endovenoso y combinado. Primero tenemos que hacernos la siguiente pregunta. ¿El paciente recibe tratamiento oral en casa con diurético de alza? Si sí, le vamos a dar una a dos veces la dosis diaria que él maneja. Si no, empezamos con 20, de más de 20 a 40 miligramos purosemida endovenosa. Acá estaría la dosis máxima. A partir de este primer tratamiento tenemos que ver los niveles de sodio en urea, si son mayores entre 50 y 70 mil equivalentes litros a las dos horas y la diureza es mayor o igual de 100 a 150 mililitros hora, entonces vamos a repetir la dosis en IV cada 12 horas. Si no, hay que duplicar la dosis hasta alcanzar el máximo de dosis diaria y nuevamente nos replanteamos. El nivel de sodio en urea está entre 50 y 70 mil equivalentes litros entre las dos y las seis horas y además tenemos una diureza mayor o igual a 100 o 150 mililitros a las seis horas. Nosotros continuamos hasta que se vea esta descongestión completa. ¿Cómo lo sabemos? Por la clínica. Si ya no hay estertores, si miramos la radiografía torácica, que ya no hay edema. Se debe controlar la creatinina acérica y los electrolitos al menos cada 24 horas. Si no, hay que combinar el tratamiento diurético que sería con unas diacías, sobre todo la hidroclorotecía, pero esto genera hiponatremia e hipopotasemia, entonces tenemos que valorar los electrolitos frecuentemente. Puede haber un síndrome cardiorrenal e hipopercusión renal y esto se debe a que como se senza pérdida volémica, pues el riñón se va a se constriñe, aumenta la sobrecarga en el corazón. La ultrafiltración contraindicada totalmente porque da inflexiones a menos que se plantee la terapia de reemplazo renal. Pero como medida de descongestión, listo, vasodilatadores tipo nitratos, cuando hay presión arterial sistólica mayor a 110, esto lo que nos va a ayudar es a perfundir mejor los órganos. Se debe evitar la hipotensión por la reducción de la precarga y poscarga y es importante mantener vigilada la presión arterial. Otro aspecto importante de la guía que en pacientes hospitalizados, como son pacientes descompensados, van a estar quietos, debemos hacer profilaxis en trombosis venosa profunda. ¿Con qué lo vamos a hacer? En la oxaparina 40 miligramos vía de subcutánea una vez al día, parina no fraccionada 5 mil unidades de subcutánea cada 8 a 12 horas y el ribaroxaban que es un NOA de miligramos una vez al día. Inotrópicos y vasopresores, entonces esto es para pacientes que están descompensados, que están fríos y que también están con una congestión elevada. ¿Qué pasa? Que los inotrópicos van a generar taquicardia sinusal, isquemia miocárdica y arritmias. Por lo tanto debemos tener una monitorización con electrocardiografía. Este tratamiento está indicado para iniciar en presiones arteriales históricas menores a 90 milímetros de mercurio porque es importante tener ese ionotropismo positivo para perfundir bien los órganos. Bueno, y por su parte los vasopresores, dopamina 9, curatina y pinefrina, van a estar indicados en pacientes con hipotensión e hipoperfusión, o sea un Stevenson C. El problema de estos es que a largo plazo pues van a aumentar el pronóstico de muerte y comorbilidades mayores. Bueno, continuando también tenemos lo que es la insuficiencia cariaca con reducción de la fracción de exclusión. Esto que nos dice que está menor al 40% o igual. Lo clasificamos según la AHA como les explicaba en estadio C, o sea que hay una normalidad o una lesión a nivel estructural del corazón. Entonces, aquí lo que vamos a ver es que ya entran los cuatro fantásticos como conocemos. Entonces, ¿qué encontramos? Que a nivel de el primer medicamento que vamos a administrar al paciente va a ser parsactam y sacubitril. Que no encontramos el parsactam y sacubitril, iniciamos con los IECA o los ARA2. Siguiente, seguimos con los beta bloqueadores. Para ellos tenemos el bisoprolol, metoprolol sucinato y el carverilol. Seguimos con los antagonistas de mineral corticoides. Tenemos la espironolactona y la espironolona. Y tenemos los inhibidores de sódido y glucosa tipo 2, que vienen siendo la empaglifosina y la dataglifosina. ¿Qué es importante aquí evaluar? Que va a haber dos tipos de pacientes. Entonces, los pacientes estables y los pacientes recién hospitalizados. Los pacientes recién hospitalizados, ¿qué pueden venir? Llegan con bradicardias. Entonces, a estos pacientes no podemos administrarles los cuatro medicamentos de una. ¿Por qué? Porque puede haber fallas, puede haber anormalidades y puede haber que se presente una frecuencia cardíaca normal, haya una presión arterial anormal y los bisoprolitos y haya una función renal alterada. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Administrar estos medicamentos de uno en uno y ver si de pronto va a haber una alteración o el paciente lo soporta. Mientras que los pacientes estables sí podemos administrar los cuatro de una vez. Este, la insuficiencia cardíaca reducida con fracción de extrusión, tiene seis pasos. Este vendría siendo el primer paso. Continuamos. Aquí vendrían siendo los fármacos que se utilizan para esta insuficiencia cardíaca, entonces solamente para tenerlos en cuenta. No se los voy a nombrar todos. Entonces, tenemos en cuenta las dosis diarias inicial y las dosis objetivo. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Iniciamos el captopril de 0.25. Entonces, de una a dos semanas evaluamos el paciente a ver si podemos llegar a la dosis objetivo sin que haya un daño o una lesión a nivel estructural del corazón. Entonces, por eso les decía que tenemos que estar evaluando al paciente cada una a dos semanas para que no haya fallos ni daños. Aquí tenemos los de sostén, los ARA, los beta bloqueadores y los antagonistas de los receptores. No me alargo en ellos porque solamente serían las dosis como tal. Bueno, siguiendo los pasos que de pronto el paciente no tuvo mejoría. Siguió igual con los cuatro fantásticos. ¿A qué recurrimos? Entonces, la guía nos dice lo siguiente. Que se hizo un estudio en pacientes afroamericanos en cual la nija estaba de tres a cuatro. ¿Qué se encontró? Que la hidralacina y el dinitrito de isosorbide pudo regular a este paciente. Pero también que tenemos que de pronto el paciente no hubo mejoría y se fue a una insuficiencia cardíaca refractaria. Esto que nos quiere decir que hay una persistencia en los síntomas y que como tal se limita la vida diaria. Entonces, el paciente se encuentra con signos de congestión. Hay unos síntomas severos que vienen siendo la nija de tres a cuatro o la aja en el grupo C y D. Y también hay una elevada conmovilidad y hace frecuentes reingresos a hospitalización. Entonces, estos pacientes van a pasar a lo que es el estadio D como tal. Entonces, estos pacientes, ¿qué es lo que van a necesitar? Encontramos ahí la cardiorresincronización. ¿Qué nos quiere decir esto? Entonces, que como tal las células de Purkinje del corazón están fallando y como tal no va a haber una sincronización de los ventrículos igualada y va a haber un daño de esta. Entonces, necesitamos que el cardiorresincronizador nos haga que los ventrículos funcionen de igual manera. Ya que al hacer una despolarización, este va a aumentar el tamaño del complejo QRS a mayor de 120. Entonces, ¿qué pacientes pueden adquirir este cardiorresincronizador? Entonces, tenemos que en primera vendrían siendo los pacientes que tengan una Nija de 2 a 4, un QRS mayor de 150 metros por segundo y que haya un bloqueo de rama, bien sea de izquierda o derecha. En segundo encontramos el Nija 2, que haya una fracción de eyección del ventrículo izquierdo mayor a 30%, que el paciente presente una isquemia y que el QRS esté mayor de 150 y haya un bloqueo de rama. Los que se encuentran amarillos son posibles candidatos. También van a haber una alteración de los complejos QRS, pero como vemos, ya no tienen bloqueos de rama. Después tenemos las terapias adicionales según la guía. ¿Qué nos dice en esta guía? Que podemos administrarle a estos pacientes si se encuentran con una Nija de 2 a 3, con insuficiencia cardíaca, con una reducción de la fracción de eyección, un ritmo cardíaco mayor de 70 latidos por minuto y tienen tolerancia a los beta bloqueadores. Entonces, en estos pacientes podemos administrar lo que viene siendo la ibavradina. ¿Qué nos dice la ibavradina? Que esta nos va a disminuir la frecuencia cardíaca. Por eso es importante que el ritmo cardíaco esté mayor de 70. También encontramos lo que es el berizaguar, que nos dice que la Nija debe estar de 2 a 4, una fracción de eyección menor de 45 y que haya tenido pacientes hospitalizaciones y los pérdidos natriureticos estén elevados. Encontramos el bigotzin, pero el bigotzin realmente, o sea, no tiene como tal, solamente nos dice que tenga insuficiencia cardíaca con reducción de la fracción de eyección. Entonces, este no es como muy, digamos, que lo podemos aplicar a pacientes así. Encontramos el tratamiento quirúrgico. Importante resaltar esto. ¿Por qué? Porque el cardioesfriador implantado solo se puede utilizar a estos pacientes que tengan estos pasos. Tengan la fracción de eyección menor o igual a 30%. Expectativas de heridas superiores a un año. Entonces, que el paciente no sea terminal, que tenga cáncer o cualquier motivo por el que se vaya a morir rápidamente. Y que haya sido 40 días atrás haya tenido un impacto agudo en miocardio. También encontramos lo que es el bypass coronario para alterar lo que es el bloqueo arterial grave, una reparación o reemplazo de válvulas cardíacas que puede ser para estenosis valvular o recupitación hemodinámica significativa. Entonces, también ¿qué es importante? Que el paciente entienda esta enfermedad y regule sus hábitos de vida. ¿Qué nos quiere decir? Que haga actividad física regular, que mantenga un peso adecuado, evitar el consumo de vidas alcohólicas, dejar de fumar, implementar dietas adecuadas, reducir el estrés y que tenga una buena calidad de sueño. En el tratamiento general que se debe actuar ante todos los pacientes son tres pasos. ¿Qué nos dice esto? Según la guía del 2022. Entonces, la primera es que va todo apoyo al autocuidado. Entonces, que debemos indicarle al paciente que esto va a estar dirigido por un equipo multidisciplinario. Entonces, ¿qué tanto se va? Todas las enfermedades que estén asociadas a esta enfermedad va a tener muchos médicos asociados para cuidar esto. Entonces, ¿qué vamos a hacer o a qué vamos a inducir? A que se reduzca el riesgo de hospitalización. Segundo, que sea una dedicación especificada, indicarle al paciente qué es la insuficiencia cardíaca, qué la está provocando. Y la vacunación, como mi compañero también la nombraba. Entonces, aquí que entra lo que es, viene siendo COVID, influenza y la detención de depresión. Como les decía, que la depresión incluye un 25% a la insuficiencia cardíaca. Tenemos las recomendaciones para el manejo de insuficiencia cardíaca que se encuentran en el estadio C. Entonces, ¿qué es lo que normalmente debemos indicar? Que haya una actividad regular, que el paciente realice ejercicio y que inicie un programa de rehabilitación ya que así será más fácil de llevar su enfermedad. Continuando, tenemos una recomendación para la restricción de sodio. O sea, que el paciente debe tener más su cantidad de salud. La guía nos indica que debe consumir menos de 2.3 gramos al día como tal de sodio. Bueno, en el tratamiento celular y genético encontramos estos artículos que nos habla principalmente el ensayo CUPE. Este ensayo se realizó en el 2008, que es para la seguridad de la terapia de reemplazo enzimático dirigida genéticamente a la insuficiencia cardíaca avanzada. Entonces, ¿qué es lo que nos dice este ensayo? Que como tal, el objetivo fue terapéutico, que ellos pues se ligaban principalmente a la reincorporación de calcio en el retículo sarcoplasmático durante el adiestro. Y también que era para la administración arterial coronaria del virus no realizado del tipo 1. Y este gen, el CERCA2, que viene siendo el gen de calcio y ATPase, como tal, se produjo que haya mejoras sintomáticas en los pacientes y que haya una disminución de los pérdidos natiuréticos. Y hubo una valoración eficaz. Pero en el segundo artículo, que lo realizaron a nivel de 2016, que ya encontramos que aquí ya lo realizaron en pacientes y pudieron concluir lo siguiente. Entonces, se realizó en 67 centros clínicos y hospitales de Estados Unidos, Europa y Real. Clasificaron a los pacientes de la siguiente manera. Síntomas de insuficiencia cardíaca de la clase 2 a la 4 según la niña. Y que los pacientes tuvieran una fracción de inyección del ventrículo izquierdo de 0.35. Entonces, de 1.0013 pacientes, estos fueron aleatorizados para recibir una dosis única. Entonces, hubo el CERCA2A y el placebo. Donde el CERCA2A lo recibieron 123 pacientes y el placebo fueron 127. En el grupo placebo, 20 pacientes, o sea, el 16% de estos fallecieron durante el seguimiento. Y en el grupo 2, que fue el que recibieron el medicamento como tal, el 21%, hubo 18 muertes de causas cardiovasculares. ¿Qué fue lo que concluyeron ellos? Que el estudio no mejoró como tal el curso clínico. Y que, pues, no hubo una mejoría como tal en los pacientes. Entonces, no fue concluyente este estudio. En el tratamiento de la enfermedad y medidas de sostén, entonces tenemos que evitar que los pacientes entren a la hospitalización, haya una vigilancia planificada, un seguimiento en consultas externas de especialidad, haya una revisión de los sistemas extracorpóreos y como tal, a que vamos al objetivo de reducir la mortalidad. Y para finalizar, tenemos las consideraciones finales. Entonces, ¿qué es? Clasificar al paciente por fenotipo. ¿Qué decíamos? Según la fracción de eyección que presenta el paciente, pues vamos a inducir a los medicamentos necesarios. Prestar atención a cualquier línea y más informabilidades. Hacer uso de herramientas diagnósticas de manera justificada. Entonces tenemos la radiografía. Hacer seguimiento y adherencia al tratamiento. Es importante recordar los principales mecanismos de fisiopatológicos para defender las dianas terapéuticas. Y como siempre decimos, sospechar no fallo. Y eso sería todo. Gracias. 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 Gracias.